El Día de la Cultura Uno de los principales de nuestra historia Como fue presidente Y también le debemos a él Y a la ejecución del tren Porque García Moreno comenzó Haciendo la idea Tuvo la gran idea sobre el tren Pero fue quien ejecutó el hoy al faro Para nosotros también Como museo militar Es una figura muy noble Inclusive el colegio lleva su nombre Y la escuela militar también Queremos darles la más cordial bienvenida Aquí a nombre del Ministerio de Defensa La Casa de los Tratados Y el Grupo 79 Que está hecho cargo de esto Es una muestra de García Moreno Que es pintada por él Estas son copias Las originales tiene él Y ustedes pueden ver que es todo A plumilla Y algunas también a color Ustedes pueden visitar la muestra Y la mayoría de ellas Son unos retratos clásicos También tenemos Otros que son ya pintura de color Y aquí se ha dado un poco de importancia Tanto al tren como al corcel Porque el medio de transporte Generalmente era el caballo Y tenemos también al otro lado Pueden ustedes visitar A los otros próceres Como José Peralta También está la figura de la mujer Tenemos a También Vargas Torres Que él fue asesinado En la ciudad de Cuenca En el Parque Calderón Durante toda la semana Porque hemos querido hacer La semana libertaria Nosotros estaremos abiertos Desde el día de hoy Hasta el día 30 de agosto Porque solamente La semana será De lunes Hasta el otro lunes Que es el 10 de agosto Los actos más importantes Estaremos pasando películas Para los niños Y algunos eventos Y luego quedará la muestra Para que el pueblo Pueda disfrutar Hasta el día 30 de agosto De 9 de la mañana A 5 y media de la tarde Ininterrumpidamente La entrada al museo Es totalmente gratis Nosotros esperamos la visita Y estaremos gustosos De atenderles aquí